Bueno, yo creo que aquí vivimos un momento muy diferente al de hace un año, cuando todos conocimos aquella noticia por sorpresa. Lo cierto es que la relación se ha ido normalizando, lo cierto es que el Gobierno ha ido también poniendo una serie de condiciones encima de la mesa. Hoy Telefónica está mucho mejor que hace un año y pico. Recuerden, entre otras cosas, el Estado ha entrado dentro del accionariado de Telefónica. Hoy Telefónica está mucho más protegida que hace un año y pico cuando empezó esta operación. Por lo tanto, yo no puedo, ni debo, ni me corresponde avanzar más, pero creo que las conversaciones avanzan y avanzan en sentido positivo. ¿Y el Gobierno pondrá algún tipo de condiciones? El Gobierno ya ha dicho lo que tenía que decir, ha hecho lo que tenía que hacer y desde luego lo que tenemos que defender siempre es el interés general y por supuesto la importancia estratégica para este país de una empresa como Telefónica. Pero todo eso se está preservando y como digo, hay una conversación buena, hay una conversación sana que avanza y que tendrá sus resultados.